Desde Marchena, Sevilla, Andalucía, aquí estamos en un nuevo vídeo, aquí en nuestro canal de incubadoras caseras. Hoy vamos a traeros un pequeño dispositivo que nos puede ayudar y mucho a estar pendientes de la temperatura y la humedad relativa, estemos donde estemos, en cualquier lugar del interior de nuestra incubadora. Hace tiempo dijimos que habíamos comprado bastante económico un termómetro y grómetro controlado a través del teléfono, una aplicación por vía wifi y que nos podía venir muy bien. La verdad es que lo hemos ido atrasando en el tiempo porque hay que leerse las instrucciones de este dispositivo, hay que descargar una aplicación, hay que meterse en la aplicación, hay que activarla, en fin, que para todo se necesita tiempo. Y hemos decidido explicaros lo mejor posible cómo funciona este termómetro y grómetro, que te tengo que decir que después de haber experimentado con él un rato, estar viéndolo a través de la aplicación del móvil y demás, creo que podemos sacarle mucho, pero que mucho partido. El estar por ahí, en cualquier parte, y estar viendo qué es lo que pasa en el interior de nuestra incubadora respecto a los parámetros, es una ventaja enorme. Además, la aplicación a través de la cual podemos ver este dispositivo, pues también podemos activarles, por ejemplo, unas alarmas de que en cuanto la temperatura, por ejemplo, baje de 37, nos avise, o por ejemplo, en cuanto pase de 38, también nos suene una alarma en el teléfono móvil. Y pasa lo mismo con la humedad relativa. Podemos programarle que nos salte a una humedad misma o a una humedad máxima. Ya digo que es un ventajón tener un dispositivo de este tipo en nuestra incubadora casera. Y esto es solo el principio, porque a través de otros vídeos que tendremos de aquí en adelante, iremos comprando dispositivos parecidos a este para poder controlarlos todos desde la aplicación de nuestro móvil. Por ejemplo, lo que más pronto se me ocurre es un interruptor inteligente o un enchufe inteligente para poder voltear los huevos desde el lugar donde estemos todas las veces que queramos durante el día. Aquí lo tenemos más de cerca, fijaros, es muy simple, no tiene mayor historia. Eso sí, como todos los dispositivos, hay que dedicarles un tiempo. No podemos coger, sacarlos de la cajita, que aquí la tenemos y ahora veremos algunas cosas más. Y ya digo, es muy simple. Fijaros, tiene aquí un pequeño LED, ¿vale? Aquí veis qué agujerito tan fino. Y por aquí tiene un agujerito por donde traemos aquí un clip, donde se reinicia y donde nos sirve para ajustarlo, ¿veis? Aquí. Esto que estáis viendo, esta tira, es un adhesivo de doble cara para poder ponérselo y pegarlo en el lugar que queramos dentro de la incubadora. Yo lo dejaré, pues así tal cual, para que esté a la altura de los huevos, que es la lectura que a nosotros nos interesa. Después, por lo demás, por conocerlo a fondo, pues tiene dos pilas pequeñitas que no las trae incorporadas. Yo, para hacer esta prueba, pues he tenido que quitársela al mando a distancia de la tele para poder experimentar. Y este modelo, y ya lo digo, el TH01, así es este modelo, pues no tiene mayor historia. Hay una aplicación, que ahora la vamos a ver, que hay que descargarse. Yo la he descargado del Play Store. Y bueno, correo electrónico, activarla. Y después, mediante Wi-Fi, pues detectar este dispositivo y ya podremos controlar todo a través de nuestro teléfono. Aquí está la aplicación. Tiembla mucho porque tenemos el zoom aumentado para verla. La hemos descargado del Play Store, Smart Live, y sirve para controlar un montón de cosas. Todo lo que queramos añadirle a esta aplicación. Nosotros, pues hemos estado mirándola, hemos descargado, hemos echado un ratito esta tarde y ya la vamos a dejar aquí metida en el teléfono móvil porque si queremos conectar más cosas, pues si es compatible, que yo creo que sí, porque trae un montón de funciones, pues ahí iremos metiéndolo todo y tendremos toda la información de nuestra incubadora concentrada en el teléfono móvil. Una vez que nos metemos dentro de la aplicación, pues nos aparece esto, ¿no? Ya veis que solo tenemos el sensor, que no tenemos metido otro dispositivo y muy sencillo a la hora de meterlo aquí en esta aplicación. Le damos aquí en el extremo a este símbolo y nos aparecen todas esas funciones. Nosotros le dimos a añadir dispositivos y automáticamente nos detectó el medidor de temperatura y humedad relativa y ahora simplemente dándole aquí a todos los dispositivos, pues nos aparece el sensor. Ya lo veis. Pulsamos y ahora mismo nos mostrará, una vez que lo localice, que lo tenemos precisamente aquí al lado, pues la temperatura y la humedad relativa que nos marca. Según he estado leyendo y mirando por ahí, pues hay que esperar un buen rato para que se estabilice y después de activarlo y demás, pues marque ya una temperatura y una humedad más correctas, que hay que darle su tiempo. Lo que ocurre es que nosotros, pues estamos grabando el vídeo porque ahora tengo que editarlo y subirlo para que podáis verlo como lo estáis viendo ahora mismo, ¿no? Pero es, ya digo, una virguería absolutamente porque aparte de marcarte la temperatura y la humedad relativa, aquí tienes temperatura y humedad y si le pulsas, pues veréis, lo que pasa es que no quiero pulsarle demasiado fuerte o está más para abajo, está más para abajo, está para que lo veáis aquí abajo. Ahí está, ¿veis? Ahí tiene todas las alarmas para que le pongamos la temperatura a la que queremos que nos salte, también la humedad relativa y, en fin, un poco de todo. Ya veis que podemos tener un chivato en nuestro teléfono de todo lo que ocurre minuto a minuto en nuestra incubadora, ¿no? Y no solo eso, sino que además también podemos pedirle que nos mande, pues, un gráfico con las temperaturas que hemos tenido por horas, a lo largo de la semana, a lo largo del mes. Eso nos da una idea completa de a qué temperatura o qué picos de temperatura y también humedad relativa hemos tenido durante toda la incubación. Cosa que físicamente es prácticamente imposible. Y mira que, por ejemplo, en mi caso, cada vez que volteo los huevos un par de veces, tres al día cuando puedo, pues, miro el medidor de humedad y temperatura que tengo dentro, pero, claro, son mediciones puntuales. No es lo mismo que tú estés por ahí en cualquier parte y cojas el teléfono, te acuerdes, y mires o llegues por la noche a casa y mires el gráfico de las últimas 24 horas y veas si ha estado estable o no, si ha habido un pico de temperatura o no, o de humedad, a qué hora, en fin, bueno, yo creo que los datos que nos arroja todo esto que estamos comentando es impresionante. Y ahora mismo, cuando estamos grabando este vídeo, pues, marca un 48% de humedad relativa y una temperatura de 22,3 grados. Pues, si ponemos este medidor, que es el que utilizamos nosotros de referencia en el interior de la incubadora, pues, tenemos casi 19 grados y 49% de humedad relativa. Ya digo que, a lo largo del día, pues, iremos mirándolo y veremos cuando se estabilice dónde se queda y qué nos marca. De todas formas, como digo, nosotros siempre confiamos en este dispositivo porque siempre utilizándolo nos ha dado muy buenos resultados. Aunque no marcaran exactamente igual, aunque no marcaran exactamente igual, podemos tener una idea de cuánto varía y así saber realmente qué es lo que está ocurriendo teniendo en cuenta esa diferencia si es que la hay. Nosotros lo que haremos es que seguiremos observándolo a lo largo de la semana y ya cuando lo hayamos probado en el vídeo siguiente del próximo sábado contaremos después ya de tener más bagaje, más recorrido con todo esto que os estamos comentando, os diremos ya claramente qué es lo que hemos visto, lo miraré desde fuera cuando esté fuera cada vez que me apetezca, aunque no esté dentro de la incubadora porque ahora mismo no estoy incubando, pero esté donde esté lo dejaré aquí en la mesilla y ya digo, ya os daremos una información más exacta de este dispositivo una vez que hayamos tenido más experiencia con el hombre, por lo menos vamos a darle de plazo siquiera una semana. Bueno, yo creo que puede resultar interesante este pequeño dispositivo medidor de temperatura y humedad con todo lo que os he contado en el vídeo, yo quería decir también que a nadie se le pase por la cabeza de que esto es patrocinado o que nos lo han dado para que hagamos publicidad, que nos llevamos algún porcentaje, para nada. Esto lo hemos comprado, creo que ha sido en Aliexpress, hemos comprado tres cositas comentando esta porque más de 10 euros nos salían los envíos gratis y mira, hemos comprado esto he comprado un par de localizadores para mi perrito y he comprado otra cosa más que ahora no recuerdo, pero tecnología parecida a esto y al localizador, un detector de movimiento que también se controla al teléfono móvil, ¿vale? vía Wi-Fi. Pues, como digo, que no tenemos empeño en que compréis esto ni mucho menos, pero que, ya digo, siempre es bueno comentarlo para que después nadie diga que estamos sacando esto a la luz porque cobramos por ello, ¿no? Ojalá llegara cualquier día alguna empresa con un artículo parecido o que tuviera relación con lo nuestro y lo anunciaríamos igualmente e igualmente diríamos que le estamos haciendo promoción, ¿no? Nunca hemos ocultado nada y no lo vamos a hacer ahora. Pues nada, lo voy a observar durante toda la semana y el próximo sábado en el siguiente vídeo te lo vamos a contar todo lo que hayamos visto de este medidor de temperatura y humedad relativa vía Wi-Fi, ¿vale? TH01 creo que era el modelo. Así que nada más desde Marchena, Sevilla, Andalucía, muchas gracias por estar ahí.